Bien, vamos a guardar un perfil con un null scan o escaneo nulo que envía todas las banderas, las flags a cero Podríamos directamente escribirlo aquí o podemos crear nuestro perfil, new profile Y aquí ponemos null como nombre y el escaneo es el "-sn", quito este por ejemplo y aquí Lo podemos dejar así con "-t4", para que lo haga rápido, modo agresivo, que entre otras cosas descubre sistema operativo, versiones, etc También tenemos aquí una opción que es esta de scan, donde por ejemplo si yo quito todo esto de aquí Y le digo aquí que quiero hacer un TCP scan, pues tengo aquí varios tipos de escaneos con TCP y con las flags que va a modificar Y por ejemplo le digo aquí null scan, ¿vale? Y directamente ya aparece ahí En timing, estos son plantillas, ¿vale? En timing, por ejemplo, pues le podemos poner el modo más rápido Insano, ¿veis que tienen estos nombres? T0 es un escaneo lento, paranoide, ¿vale? Después tenemos el sneaky, polite, normal, agresivo, insane, bueno, pues el insano Y, bueno, pondríamos aquí nuestra dirección IP objetivo o no, ¿vale? No hace falta ponerla porque esto realmente es un perfil, una plantilla que estamos creando para utilizar con cualquier dirección IP Le podría decir también que quiero que haga detección de sistema operativo, detección de versiones, por ejemplo Bueno, deshabilitar la resolución DNS porque esto hace mucho ruidillo y es más detectable Y, bueno, veis que los tags son opcionales, ¿vale? Yo no lo voy a poner ahora, sino que simplemente le voy a dar a save changes Y tendremos aquí nuestro escaneo null Si nosotros lo ejecutamos, pues aquí están todos los parámetros, ¿vale? Que nosotros le hemos especificado en el perfil Y podemos hacérselo a nuestra dirección IP objetivo Ya siempre que abramos Zenmap tendremos este escaneo en nuestro perfil Y como le hemos mandado que haga varias cositas, pues esto se va a demorar también su tiempecito Bien, ya tenemos aquí los resultados Vamos a ver que el equipo está encendido Que nos muestran 983 puertos por estar filtrados Abiertos filtrados, detrás del cortafuegos Y que nos aparecen aquí puertos y servicios que están abiertos Lo interesante del menos SV es que nos da la versión de esos servicios Y además, como aparte del menos SV le hemos indicado el menos O Que es para detectar sistemas operativos Pues nos dice aquí que con un 96% de probabilidad Es un Windows Server 2016 Y esto ya hemos visto que es así El hecho de que el escaneo menos SV nos muestre las versiones Es importante porque nos permite obtener información sobre esos servicios Que están corriendo detrás de los puertos y sus versiones La cual es muy importante para obtener, digamos, una idea De qué vulnerabilidades pueden tener esos servicios Y si son explotables o no son explotables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!